Little World Español El elefante se lastimó Mejor llamemos al doctor Ups, nuestro amigo se lastimó Queremos ayuda del doctor Doctor, doctor, ayúdanos Nuestro juguete se hizo un bobo Doctor, doctor, ayúdanos Nuestro juguete se hizo un bobo El doctor nos ayudó Le quitó ese bobo Pero su curita se cayó Ayúdanos, doctor, a curarlo Doctor, doctor, ayúdanos Nuestro juguete se hizo un bobo Doctor, doctor, ayúdanos Nuestro juguete se hizo un bobo Doctor, doctor, ayúdanos Nuestro juguete se hizo un bobo Doctor, doctor, ayúdanos Nuestro juguete se hizo un bobo Tu juguete no está bien Mami nos ayudará Curaremos su brazo Pronto estará muy bien Nuestro juguete ya está bien Gracias, doctor Muchas gracias 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 Gracias